Música ¿Acaso creíces que yo iba a perrear? ¡Pues no, mi cielo! Música Mira, báilame un ching ahí Que me baile un ching Yo no sé bailar esa mierda ¡Pues no, pero como que tú no... ¡Oh! ¡No, no bailes, no! ¡Maldito, tú intervienes! Música I've seen enough I wanna feel the truth Put your voodoo On me, baby Kiss my lips And curse me, baby Show me how you Do your magic, baby Feed me to Your secret jungle, babe There you go again, girl, on my mind See you in my dreams all the time Ooh, baby girl, you're so fine Standing in front of me Now, will you whine for me? Whine for me So, whine for me Yo estaba que me ahogaba por ti Pero me cogí un cursito de natación Jejeje Creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Everybody go to the disco Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena y la pillé Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Manda el DJ y ponen la música Esa actitud ya conozco ya Sabes que haces muy bien para envolverme Pero esta vez es muy interdella Yeah, 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 yeah Entendí que no lo fue Ey yo, Draco got that kickback When it kickback you can't get your shit back In fact it's that bitch that I hate small talk I don't fuck with cha-cha AC just stopped working So they hit me, told me bring my wrist back I'm through rocking fashions that got Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci, la Adidas ¿Por qué tú me estás llamando? Tú no estabas hablando y ahora estás mamando Viajando, el mundo representando Lo dejen en el patio porque se están matando Bye bye, hablamos otro día Quiero que me veas la cara De perfil, de frente, de perfil nuevamente ¿Crees que tus comentarios van a detenerme? Ay, por favor Comprate una vida y cargala mi cuenta ¿Y tus comentarios? Querida envidiosa, ven, vamos a hablar Yo quiero saber por qué yo te caigo mal Te quité un marido, te maté algún familiar Es que ese odio, mi reina, no es normal Nunca me ha seguido y no me deja de estartear Sé que soy el trauma que no puede superar Cuando al fin yo pienso que salí de ti Que crea cuentas falsas pa' venirme a criticar o a brechar Porque tú no me superas Ponte pa' lo tuyo, mi reina, coopera Tanta gente muerta, valiosa y tan buena Y tú estando viva en la red, dando pena Me perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Y le haces lo que haces conmigo Y no quieres coro No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un montón Estoy enamorado Estoy enamorado De una bendita morena Estoy enamorado Ay Dios De una bendita morena Estoy casi loco Estoy desangreado Y le haces loco Y le haces loco Y le haces loco Y le haces loco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!